Este sábado de gloria el populoso centro turístico El Trepiche fue visitado por familias de diferentes barrios del país, quienes decidieron darse un chapuzón. Ahorita yo me reúne con todos los que vienen aquí a disfrutar de esta playa. Está bonito el ambiente, disfrutamos mucho aquí. Destacaron el ambiente limpio, sano y bonito. Me gusta todo el ambiente porque está bien bonito, ayer anduve y hoy. Está gratis la entrada, ya sabes, todos venimos aquí por eso, a refugiarnos a estos lados, perro. Edwin Velázquez, crónica TN8. Recreándose en familia o amigos, así pasaron el fin de semana en la Laguna de Apoyo visitantes nacionales y extranjeros. ¡Eh, está más cerca! Pues traemos gallina, traemos una catamala. Tradición que siempre los habitantes del municipio de Catarina bajemos aquí a esta reserva a disfrutar de su agua. Los días de vacaciones son aprovechados por emprendedores. Muy bien, gracias a Dios, me ha ido vendido hoy al suave. La verdad que aquí estamos disfrutando este verano, pero con las medidas que el Ministerio de Salud siempre nos brinda. Juegos de playa, boxeo, fueron promovidos por el Intur y el Instituto Nicaragüense de Deporte. En crónica TN8, Telma Benavides. Más de 120 jóvenes participaron en el torneo de fútbol playa en el Centro Turístico de Pochomil, donde se vivió la pasión por este deporte y por saber quiénes llegarían a la final de este evento, organizado por el Movimiento Deportivo Alexis Arguello. Tuvimos la participación de dos equipos durante los tres días. Los muchachos se divirtieron, la algarabía de los muchachos se pudo ver. Es importante verse del deporte porque así lo mantenemos distraídos y aleados a la droga y todo. El equipo San José Kilómetro 54 es el nuevo campeón, subcampeón, equipo Parque Los Monos y tercer lugar equipo La Nicarao. Para Crónica TN8, Helen Suárez.